Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Miguel y les doy la bienvenida a su canal Acuarios y Plantas de Todo Tipo Como pueden ver en el título del video de hoy amigos, vamos a hacer nuestro CO2 casero con gelatina y levadura La levadura vamos a usar de esta, la gelatina pues ya creo que todos conocen, es esta, la verdad no me acuerdo cuánto cuesta Creo me costó como 20 pesos y este sobrecito me costó 5, que la cajita cuesta 25 pesos y tiene 5 sobrecitos amigos Y ahora si ya cuento lo que es con un embudo, para no ser mi desma, lo que es nuestro difusor de CO2, que me costó 200 pesos amigos Nuestro contador de gotas, que este cuesta creo 350, si no mal me equivoco, lo que son dos ventosas y una jeringuita ¿Para qué? Para llenar lo que es nuestro gotero Y aquí tenemos lo que son nuestras mangueras que vamos a usar para hacer que llegue nuestro CO2 al acuario amigos Entonces vamos a usar también lo que es un litro de agua para lo que es la gelatina Esa ya la tengo previamente en la estufa y ya la tengo ahorita lo que es que calentando al fuego Entonces ahorita lo que vamos a hacer primero es usar una botella de estas Si es posible usen una de estas, unas retornables amigos ¿Por qué? Sería mejor esta Porque es más grueso lo que es el plástico y resiste lo que es mejor la presión de los gases Y esta igual es de refresco amigos Las de agua no las usen porque no están hechas para aguantar presión Entonces lo que vamos a hacer y usar por el momento para adelantar nuestro trabajo Vamos a añadir lo que son nuestras mangueras al contador de gotas Que por cierto también tiene cuerda por ambos lados amigos Miren Y esto de aquí es de plástico o de acrílico si ustedes lo... Más bien es de acrílico Y también pues cuentan con su empaque Ambos lados nada más que aquí pues este se quedó aquí Pero en ambos lados tiene lo que son empaques Entonces ahorita voy a agarrar tantita agua Ya la tengo aquí en el pocillo Para llenar nuestro contador de gotas Y vamos a ver a ver que tanta agua necesita nuestro contador de gotas Yo creo que con este es más que suficiente Porque ya nada más es para que cuente las gotitas Ya esta previamente también le tenemos que ir agregando más agua Porque se evapora también amigos Y como pueden ver pues no hay fuga de agua ni nada Entonces ahorita vamos a poner nuestras mangueras De esto de aquí Si ustedes pueden checar aquí tienen como que la boquilla un poquito más ancha Para que entre la manguera presión amigos Ah pero algo que se me estaba olvidando era poner esta tuerquita O no sé si le podamos llamar tuerquita Ahí ya entró Ya bien acoplada Lo que es la manguerita Ahorita vamos con lo que es el otro lado Y les digo que no tiene fuga de agua Eso es muy bueno amigos Aquí se me olvidó Lo que es poner esta Nada más que eso sí lo que me he dado cuenta Que esta manguerita está más ancha Que esta azul Y como pueden ver ya previamente ya la tenía pegada Que esta ya la había utilizado anteriormente amigos Con el En el video del difusor de CO2 Con el levadura y azúcar Entonces ahorita también le vamos a añadir Lo que es nuestro difusor de CO2 amigos Que ya tiene su ventosa Y lo que es su piedrita de cerámica Para que salgan las burbujas Las más finas que se puedan Y también cuenta con una gomita Lo que es en la cerámica amigos Para que no haya alguna fuga Y salgan perfectamente Lo que son nuestras burbujas amigos Como nosotros queremos Entonces ahorita la añadimos Ahora primero le pongo lo que es este aquí Añadimos lo que es nuestro difusor Hacemos un poco de presión Para que entre muy muy bien La manguera Entonces ahorita ya tenemos lo que es aquí Nuestro difusor Y nuestro contador de gotas Entonces ahorita lo que vamos a hacer amigos Es ir a la estufa A ver si ya está caliente el agua Para introducir lo que es la gelatina amigos Entonces ahorita nos vemos lo que es en la estufa Pues bueno amigos Ya estamos aquí lo que es en la estufa Ya el agua como pueden ver Ya está sacando vapor De que ya estaba hirviendo Entonces ahorita lo que voy a hacer Va a ser introducir lo que es la gelatina Y para esto lo movemos Hasta que veamos Que ya no quede ni un granito de gelatina O de grenetina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues bueno amigos Ya aquí ya terminamos de hacer lo que es Lo de la gelatina Ahora solamente nos toca esperar a que se enfríe Para poderla poner en lo que es en la botella Porque si la ponemos caliente Ustedes saben que puede derretir lo que es en la botella Y de ahí pues podríamos hacer un desastre con la gelatina Y todo eso Pues es algo que no queremos Para no estar batallando ¿No amigos? Entonces ahorita Nos vemos No sé cuánto se vaya a tardar en enfríar Pero pues yo le calculo como en una hora Ahorita es las A ver Ahora sí son las 2.40 Entonces ahorita como en una hora O más o menos Calculándole Ya nos estaremos viendo Como a las 3 A las 4 Para ver Si ya se Enfrío lo que es el El agua con la gelatina amigos O la gelatina nada más Ahora sí que Ahorita nos estamos viendo Ya cuando vaya a introducir lo que es la gelatina En la botella amigos Ahorita nos vemos Pues bueno amigos Ya estamos de vuelta Aquí Son las 3.40 Y la gelatina pues ya está fría Nada más que Ahora sí que me acorde Que no debo dejar pasar Tanto tiempo Porque si no se cuaja En el traste lo que es La gelatina Y ahorita pues ya está fría Por cierto amigos La botella es de un De unos 2 litros y medio Y ahora sí que Ahorita pues ya nada más La tengo que poner Así Para que se cuaje de esta manera amigos Y no se queda así Porque así no va a aprovechar Lo que es la En levadura No va a aprovechar Lo que son las azúcares Que contenga la gelatina amigos Entonces Ahorita la pongo En el refrigerador Y ahorita nos vemos De nuevo Después de Creo de una hora Dos horas más o menos Para que ya Cuando regresemos Ya esté cuajada Lo que es la gelatina amigos Entonces ahorita Nos volvemos a ver En un rato Pues bueno amigos Ya tenemos aquí Lo que es la gelatina Así ya bien cuajada Y tengo este Recipiente Y vamos a echar Lo que son 11 gramos De levadura Amigos Música Amigos Entonces ahorita Lo que vamos a proceder Es poner Lo que es nuestro Difusor de CO2 Junto con nuestro Gotero Amigos Entonces ahorita Nos vamos a lo que es Al acuario panorámico Para que ustedes vean Y a ver cuánto tiempo Nos lleva En que esto Haga reacción Amigos Entonces ahorita Nos vamos en el Acuario panorámico Pues bueno amigos Ya estamos aquí En el acuario panorámico Vamos a poner Lo que es nuestro Difusor de CO2 Junto con nuestro Gotero Y para esto Es que le puse Estas dos ventosas A lo que es A nuestro Gotero Amigos Porque como les digo Está algo Pesadito Y la verdad Que Si en una de esas Se cae O cualquier cosa Pues se pueda romper ¿No? Entonces ahorita Voy a poner Lo que es Difusor de CO2 Que aquí está Y pues también Voy a tener que cambiar De lugar Lo que es El filtro de cascada Amigos Ahorita pues voy a llenar Lo que es el filtro Con este Vaso Para que le cueste Menos trabajo Lo que es el filtro Amigos Y ya Ahora si Vamos a tener Que esperar A ver Cuanto tiempo Nos dura En hacer reacción Lo que es La mezcla De Levadura Con la gelatina Amigos Ahora les voy a mostrar Que hora es Y cuanto tiempo Son las 9 34 Amigos En un momento Nos vemos A ver cuanto Tarda en hacer reacción Lo que es la mezcla Amigos Pues bueno amigos Ya estamos aquí En el acuario panorámico Este La verdad No se porque Se vea Como blanco Si la verdad Está Bien Lo que es El agua Se ve transparente Pero aquí En la cámara Estoy notando Que se ve un poco Más blanco De lo normal Pero sin embargo Ya está sacando Lo que es Este CO2 Aquí en el difusor Y la verdad Que las burbujitas Están muy finas Como pueden ver Ustedes Y aquí Tenemos lo que Es la mezcla Amigos De la gelatina Con Levadura Y Una pesquita De sal Que ese tip Lo saqué De ahí Del amigo Eric De Acuatecnológicos Y pues Así es como Va ahorita El acuario Plantado Amigos Espero Les Este gustando Lo que son Los resultados Aunque ya se Tardó un poquito Pero yo creo Que ahorita Con el CO2 Ya tiene Que verse Un poquito Mala evolución Un poquito Rápido Y ahí va La Ambulia Aunque alguna Ambulia La quité Porque le había salido No sé Qué tipo de Alga era O si era Musgo Lo que tenía Pero pues bueno Es lo que le quitamos Y pues bueno amigos Espero les haya gustado Lo que es el video Ya saben que si les gustó Pues denle un me gusta Y si tienen alguna duda O que En un saludo Pues ahí comenten Y si Si quieren compartir Pues compartan también amigos Para que nos conozcan Más compañeros O más amigos Entonces yo aquí Me despido amigos Ya nos estaremos viendo En un próximo video Bye Chau